¿Qué es lo que más voy a extrañar de mis vacaciones? Pintar Lo que más voy a extrañar de mis vacaciones es jugar con mis amigos de casa Jugar con mis amigos, ir de paseo Spider-Man Pantero Nero La Batichica Me gustaría hacer Flash La Mujer Maravilla Iron Man Batman Superman McDonald's No sé, como frutas, vegetales Me gustaría que fuera un Minion que me prepararía mi comida Juegos para mi Nintendo En dulces Invitaría a mis papás al cine a comer TDP L quan Quip Chupa Ch situ Chuy